Música Conversamos con el ingeniero Darío Flota, quien es director de turismo de la Riviera Maya. Señor Flota, cuéntenos, ¿qué actividades va a realizar la Riviera Maya durante este año, del cual muchos hablan que se va a acabar? Díganos algo al respecto. Lo primero será aclarar que lo que los mayas han señalado en este 2012, en diciembre de 2012, es la terminación del calendario de la cuenta larga de los mayas. Ellos tenían tres calendarios de uso común, uno de uso agrícola, uno de uso ceremonial, y esta cuenta larga que el 21 de diciembre termina su ciclo número 13 y continuará el que sigue. Pero el interés que ha despertado esta fecha por conocer más de los mayas, nos ha llevado a preparar una serie de eventos en el municipio de Tulum, cerca de la zona arqueológica conocida de Tulum, la que está frente al mar. Se está construyendo, por ejemplo, una pirámide a base de botellas reciclables de plástico. Es una pirámide que se conoce como la pirámide del pensamiento positivo, porque estamos invitando a los que nos visitan, a la gente que aprecia la Riviera Maya, a reciclar botellas de plástico y poner dentro de ellas mensajes positivos para el planeta, para la tierra, para la relación entre las personas. Y se va a construir una gran pirámide con este material que se va a inaugurar justo el 21 de diciembre. A lo largo de todo este año estamos teniendo eventos, conferencias, y algunos conciertos que irán enriqueciendo la visita de quienes vayan a visitar la Riviera Maya este año. Según tenemos entendido, el aumento del flujo de turismo receptivo ha aumentado, ¿no? ¿Esto se debe por el tema este de los mayas o por la promoción en sí de la Riviera Maya? Bueno, la Riviera Maya es el destino que más crece y más rápido crece en México. Este año que recién terminó, hemos rebasado las 40 mil habitaciones, ya más de 3.6 millones de turistas han visitado la Riviera Maya, y es una tendencia que debe seguir en aumento. De manera que este interés alrededor del 2012 y de los mayas ayuda, sin embargo, es parte de otras estrategias que han permitido que el destino afortunadamente crezca. Pues nada, señor Flota, muchas gracias. Ya, Dios quiera, nos veamos por ahí en la Riviera Maya. Ahí los esperamos a todos con mucho gusto. Yo voy con el Europa. Eliga el mejor equipo.